Y esto se oye, más o menos, a ver, suéltala, dime. Y esto se oye, más o menos, a ver, suéltala, dime. Y esto se oye, más o menos, a ver, suéltala, dime, cuándo me amas, por tu amor, voy a caer hasta el infinito. Y esto se oye. Y esto se oye, más o menos, a ver, suéltala, dime, cuándo me amas. Y esto se oye, más o menos, a ver, suéltala, dime, cuándo me amas. Y esto se oye. 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 ¡Gracias!